hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy en el video de hoy quiero hablarles acerca de NEAR y de las grandes oportunidades que está ofreciendo dentro de todo su ecosistema les dejo el enlace en la descripción del video para que puedan ver este portal en el que nos muestra todo lo que se viene en lo que está trabajando NEAR, los protocolos, el exchange descentralizado, las oportunidades de inversión las wallets, lo que podemos hacer con SWIT, el token de SWIT COIN, la DIABS de deportes podemos armar un par de liquidez dentro de Rift Finance, ya se los voy a mostrar y hay muchas cosas para ver y analizar de todo lo que se está moviendo dentro de NEAR, por eso pienso que este es un proyecto muy interesante para que lo mantengan en el radar y puedan ir de a pocos participando en él en la medida en que ustedes consideren necesario hacerlo, Rift Finance es un portal en el cual podemos armar pools para hacer pools de liquidez, liquidity pools y armar pares con los que podamos participar con NEAR como lo es por ejemplo aquí dentro del FARMS, les decía hace un poco tenemos a Rift NEAR con un 32.67% de APR este par de stablecoins, que ambas son stablecoins algorítmicas, por lo tanto no lo sugiero mucho este está más interesante, pero el APR es apenas del 5.21, de aquí simplemente quiero mostrarles este que es el par del cual les quería comentar en este video y una forma de hacer staking muy eficiente que encontré al final del video, para los que se queden les voy a comentar de que se trata, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones, no les cuesta absolutamente nada y apoyan al canal y la creación de contenido de valor como este, les decía que en el canal he estado hablando bastante de SWEATCOIN es una app que podemos instalar en nuestro celular y que nos recompensa por caminar en este momento tengo más de 1200 SWEATCOIN solo por caminar y quiero armar este par de liquidez de SWEATCOIN contra NEAR el cual está ofreciendo 218.53% de APR entonces esto es lo que quería comentarles aquí básicamente de lo que podemos hacer dentro de Reef Finance, también hay un par muy interesante que es este de Solana contra NEAR con un 17.52% de APR y Aurora que es una capa sobre la cual se puede trabajar de la Ethereum Virtual Machine se puede trabajar con NEAR y hacer este Liquidity Pool para poder obtener dentro de esta FARC un APR de 28.06% que no está nada mal aquí se pueden ver pares bastante interesantes para que los analicen, los vayan revisando este es un ecosistema que realmente tiene mucha solidez, mucho desarrollo, valores agregados, factores diferenciadores está resolviendo problemas con tecnología, entonces es un ecosistema bastante grande que tiene mucho de donde revisar esta es la aplicación de la que les hablé hace un momento SWEATCOIN la cual ya fue lanzada ahorita en septiembre, a finales de septiembre entonces ya podemos pasar los SWEATCOIN que tengamos en la app a nuestra wallet y desde la wallet podernos conectar dentro de Refinance y hacer este pool de liquidez para tener nuestra FARC pero el objetivo principal de este video es mostrarles como dentro de la wallet de NEAR yo venía haciendo staking y estaba obteniendo un 6% apenas de APY si aquí hacemos stake, vemos los validadores, está obteniendo apenas un 6% y hay algo que me parece desde mi punto de vista bastante humilde, se los confieso muy inseguro una wallet de este tipo porque para loguearnos nos está pidiendo las frases semillas para poder conectarnos imagínense en el riesgo de seguridad tan grande si tenemos un keylogger instalado en nuestro sistema operativo y no lo sabemos todo lo que digitemos, copiemos y peguemos en el portapapeles va a estar copiándose a través de ese keylogger y enviándose sin que nos demos cuenta entonces ese es un hueco de seguridad y como les he hablado aquí en el canal de algunos videos donde se muestran los principales modus operandi para perpetuar los robos en DeFi pues es uno de ellos, cuando uno copia del disco duro o de donde lo tenga almacenado la frase semilla y va a habilitar la wallet ese movimiento muchas veces tenemos malware en nuestro PC que ni siquiera lo notamos nuestros antivirus, sobre todo los que tienen sistemas operativos Windows y Mac que es a los que más se atacan con este tipo de malware pues es un malware que está esperando a copiar lo que nosotros peguemos usando el portapapeles entonces realmente veo un hueco de seguridad bastante grande en esta forma de trabajo y eso aplica para Metamask, aplica para este tipo de wallets web entonces en vista de ese nivel de desconfianza que me produce y la confianza total que le tengo a wallets como la Exodus Wallet y la Atomic Wallet me encontré que acaban de incorporar a Near para hacer staking dentro de la Near Wallet y es justo lo que les vengo a contar hoy y nos ofrecen un 11% de APY para hacer nuestro staking dentro de Near y realmente yo no voy a pensarlo más estaba precisamente desmontando el staking que tenía aquí tengo en este momento 30 Near y los voy a pasar a mi Atomic Wallet donde ya tengo algunas criptos haciendo staking y si lo organizamos por el Yield, el Yearly Yield vemos que encontramos a Atomic Wallet el token nativo de esta wallet está ofreciendo un 20% Silica un 15% que estoy haciendo staking con estos 18.973 tokens y en tercer lugar se encuentra Near y Ban Protocol con un 11% entonces yo les había comentado en el canal en una lista de reproducción que tengo de staking que una de las maneras más seguras, serias, sólidas, funcionales de hacer staking sin arriesgar nuestros activos es usando la Atomic Wallet o la Exodus Wallet y esto es justo lo que quería compartirles entonces des en cuenta que en la Web Wallet de Near nos ofrecen un 6% apenas de APY y aquí nos ofrecen casi el doble, es el 11% entonces bien vale la pena revisarlo entonces voy a hacer el proceso acá en vivo pues para que ustedes lo tengan presente realmente es muy sencillo, entramos a la Wallet y desde aquí vamos a recibir el monto que tengo en la Web Wallet de Near denme un momento, voy a loguearme entonces ya una vez que se logueen en su Atomic Wallet simplemente entren aquí en el menú de Wallet buscan a Near Wallet que debe estar por aquí a Near ya la pasé simplemente la buscan debe estar por acá en esto acá está Near Coin y le dan clic en recibir este es un proceso que ya muchos de ustedes conocen como nunca la hemos usado tenemos que activarla y ya nos genera una Wallet la copiamos y podemos hacer el depósito de esta manera voy a pausar un momento mientras lo hago listo, ya simplemente fue copiar la Wallet pegarla acá en el destino le damos clic en continuar y ya una vez confirmemos recuerden siempre yo les sugiero revisar los cuatro primeros caracteres de la Wallet y los cuatro últimos 47E5 47E5DA y termina en 424F 424F listo una vez confirmen la Wallet realizan el envío y la transacción está completa ya solo esperar un momento mientras se concluye esa tenía un pequeño balance en Binance que también lo voy a enviar a la misma Wallet el proceso es el mismo ustedes realizan su verificación voy a pausar mientras termino listo, aquí ya terminó la última operación la blockchain de Near es bastante eficiente 37 segundos se demoró cada transacción aquí ya entro de mi Atomic Wallet están los 33 Near con los que voy a trabajar y simplemente vamos al menú de Staking y entramos en la Crypto Near y ya eso es todo lo que tenemos que hacer realmente es muy simple le decimos que haga el Staking de todo lo disponible y solo nos va a pedir la contraseña de nuestra billetera para confirmar el proceso y ya eso es todo este Stake de Near dentro de la Atomic Wallet ya nos está pagando el 11% de APY que es justo lo que quería contarles en el día de hoy y invitarlos a que revisen esta opción recuerden que esto no es para nada un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta o de Stake siempre deben hacer sus propios análisis simplemente les comparto esta información a manera educativa e informativa valga la redundancia y los espero en la siguiente entrega un feliz día para todos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video